Bueno, yo recuerdo que cuando yo comenzaba como reportera del periódico El Caribe, nos invitaron a hablar de reformas del Estado, de procesos de reformas, y era la Unión Europea. El programa Parme organizó una actividad y... Y tú estabas de expositor. Recuerdo que ellos hablaron de ese trabajo, o sea que desde hace mucho tiempo vienes dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con reformas, pero además desde el mundo académico. Y bueno, quisiéramos hoy hablar de la independencia del Ministerio Público. Porque lo tocaba anoche el expresidente de la República. Yo creo que esta es una conversación muy seria, que tiene mucho que ver con la vida de la gente, y que es importante que la gente sepa, porque se dice que el rol de los fiscales, el Ministerio Público tiene en sus manos la posibilidad, la libertad, el honor y los bienes de la gente. Así es. Y eso es... Una triple dimensión. Muy fuerte. O sea, su libertad, su honor y sus bienes. La impunidad o no, el Estado de Derecho. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de independencia del Ministerio Público? El concepto de independencia del Ministerio Público, ¿qué se supone que es? Bueno, hay una vertiente que es meramente formal, es la vertiente esencialmente jurídica, que proclama que un determinado órgano goza de autonomía y se le inviste con unos poderes y unas facultades. En muchas ocasiones, ese texto no se completa lo suficiente para que ese enunciado, como figura hoy día en la Constitución Dominicana, pueda ser total y efectivamente realizado. Y, obviamente, hay un segundo concepto de independencia que toca mucho a las personas. No solamente es necesario que un órgano o una institución dentro del Estado esté investido con una capacidad de decisión propia, sin estar sometido a presiones externas, sino que es necesario que, además, quien ostente desde el punto de vista subjetivo la función, en este caso me refiero a los fiscales, se consideren como tal. Es decir, es también una cuestión de tipo personal, de tipo subjetivo, de compromiso de quien asume ese rol. El hecho de que el mejor diseño constitucional y legal respecto de la autonomía de una institución no garantiza necesariamente que eso vaya a pasar, porque el componente humano es esencial y tiene que ser ejercido precisamente dentro de esos cargos. Hay personas que son obsequiosas. Aquí, históricamente, por ejemplo, el texto tiene órganos, como la Cámara de Cuentas, que es del año 1854, es un órgano que está previsto en la Constitución, que goza de una inamovilidad, de un periodo que imposibilita que por su ejercicio se puedan ser separados arbitrariamente, estarían sujetos a un juicio político, requieren unas mayorías, etcétera, y sin embargo, por otras razones de diseño de esa autonomía y, por otra parte, porque quienes van a las funciones tratan de ser agradecidos con quien impulsa su candidatura, bueno, pues no lo ejercen. Entonces, hay un componente humano que va más allá del diseño normativo. Lo que sí es indispensable es que exista un diseño normativo a esos fines para poder encauzar un proceso en el que las decisiones que vaya a tomar el Ministerio Público no respondan a ningún tipo de presión externa, ni en el campo político, ni en el campo de las instituciones del Estado, ni tampoco de ningún poder fáctico, sino que todo el ejercicio de sus prerrogativas obedezca a unos criterios que están bastante enunciados, ¿no?, de objetividad, de legalidad, etcétera. Hay una serie de nortes que deben guiar esa actuación. Bueno, este discurso del ex presidente Leonel Fernández se produce en un momento clave de cuestionamiento al Ministerio Público. Tenemos a un ex procurador general de la República preso, preso, acusado de actos dentro del Ministerio Público, que en cierto modo, cuando uno lee lo que fue el expediente de la Operación Medusa, uno encuentra actos y cuando lo conversa con fiscales, desde que le borraron sus datos de sus correos antiguos, hasta que la mayor parte de los expedientes digitalizados del Ministerio Público en el Distrito Nacional han desaparecido, han sido borrados. Eso tú dirás, bueno, es un acto delictivo de por sí, pero eso tiene que ver todo con ese nivel de trabajo y de que los fiscales puedan decir, sacar la cara y dar el frente, o de qué garantías tienen para permanecer en sus cargos. Yo quisiera compartir contigo dos momentos del doctor Leonel Fernández, porque, bueno, esta conversación obviamente viene motivada de ahí. Anoche, esta madrugada, Olivo escribía sobre la independencia del Ministerio Público. Y, bueno, yo que madrugo también lo vi en la madrugada. Ustedes buscan su cuenta de Twitter y ahí lo encuentran. Pero vamos a ver lo que dijo de forma reciente, es decir, tan pronto como anoche, el doctor Leonel Fernández, respecto a la idea que fue, y es uno de los motivos por lo que está convocando el presidente de la República, Luis Abinader, un diálogo político para posibilitar ciertas reformas que hagan permanentes ciertas cosas en el Estado. Vamos a verlo. La idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente... Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. En 10 febles, la cosa como es. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente, dice el doctor Honor Fernández. Bueno, hay que reconocer y en mérito del expresidente Fernández, hay que decir que realmente la reforma constitucional del año 2010 conllevó una transformación sin precedente en la historia constitucional dominicana. Por primera vez, al Ministerio Público se le da esa categoría de órgano constitucional autónomo e incluso a través de esa reforma constitucional se le sustrajo al Poder Ejecutivo la posibilidad de designar, como lo hacía, todos los fiscalizadores entre los jugados de paz, todos los procuradores fiscales de todas las provincias y del Distrito Nacional, todos los procuradores de corte de apelación, al Procurador General y a todos sus ayudantes. Y derivado de esa reforma, el Poder Ejecutivo solamente puede designar al Procurador General de la República, que es la cabeza del Ministerio Público, que por cierto es un órgano que entre sus principios está la de la jerarquía, por eso es tan importante, porque el Poder Jerárquico implica la posibilidad de dar unas órdenes, unas instrucciones funcionales a los fiscales bajo su dependencia, la posibilidad de abocar, asumir competencias de los órganos y miembros subordinados del Poder Ejecutivo y también, aparte del Procurador, una parte de sus procuradores adjuntos. Es decir, hubo una reforma, una transformación realmente importante. Ahora bien, eso basta. Lo primero es el tema de la práctica. Históricamente lo que hemos tenido es que quienes han sido cabezas del Ministerio Público son miembros o personas muy vinculadas o de la cercanía o de la confianza absoluta, si no son militantes políticos, pero en este caso, así recordando, casi todos han tenido de una forma u otra algún nivel de militancia política o de cercanía política con el Jefe del Estado, y en la práctica eso ciertamente no resulta suficiente por las razones que sean. Yo creo que no es válida la crítica que se ha hecho a la propuesta del presidente Luis Abinadel. Creo que es importante que él, que ya tiene un año en el ejercicio del poder, él sabe los riesgos que conlleva esa autonomía, esa independencia. Me imagino que ya de una forma u otra la habrá sufrido en el ejercicio del poder. De manera que es muy valiente que el presidente, cumpliendo con su oferta electoral, insista en la necesidad de lo que se ha llamado el blindaje de la autonomía del Ministerio Público. ¿Qué significa esto, Edith? Que se necesita, más allá de la proclamación, más allá del poema de que el Ministerio Público es un órgano autónomo escrito en el texto constitucional, una serie de disposiciones que lo complementen para que no se queden meras palabras. Entre ello está, por un lado, que es lo que ha planteado el presidente Abinadel, que la designación del Ministerio Público, del jefe de una institución jerarquizada, como es el Ministerio Público, no esté exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. Y él propone ponerlo en manos de un cuerpo colegiado. Es un tema que puede estar sujeto a la discusión de mirar cuál es la mejor fórmula, por un lado. Por otro lado, hoy día, a pesar de ese poema de la autonomía, realmente el presidente de la República puede, en el momento que lo considere, destituir al Procurador General de la República y a la parte de los adjuntos del Procurador General de la República, que son de su libre designación. Entonces es importante y es inescindible del concepto de autonomía, por eso hay una falencia dentro del texto constitucional, de que esa inamovilidad de la cabeza del Ministerio Público, de esa institución constitucional autónoma que es el Ministerio Público, goce de un periodo de inamovilidad, de una estabilidad en el ejercicio de la misma, lo que no significa que no esté sujeto a responsabilidades desde el punto de vista político, por malos comportamientos, etc. Entonces, ese tema es súper importante. Hay otros aspectos que son también muy indispensables. Yo quisiera, antes de que fueras a eso, porque tenemos que hacer una pausa, y si quisiera alguna especificación sobre el tema de esa libertad que tiene el presidente de esa remoción. Libre remoción. Por lo que ha ocurrido en los últimos años, echar un vistazo, sé que tienes otros puntos, que son uno, dos o tres más, pero este programa entero hoy es... Y una experiencia vivida con un jefe de policía, claro. Ay, es verdad. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando con Olivo Rodríguez Suertes, abogado. Ustedes pueden formular sus preguntas, yo veo alguna gente comentando. También pueden participar. Regresamos de una vez.